¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... La presidenta de México no va a perdonar a Ecuador Y estas son las consecuencias Chicos, tenéis... Atención a Ecuador, la presidenta electa Claudia Sinbaum ha generado controversia al sugerir posibles acciones contra Ecuador por el asalto a su embajada en México Este incidente que ha captado la atención internacional se ha vuelto aún más relevante debido a la difusión de un vídeo viral que recopila declaraciones pasadas de Sinbaum cuestionando este tipo de acciones La postura firme de Sinbaum ante lo ocurrido refleja su compromiso con la defensa de la integridad diplomática y los derechos humanos y plantea interrogantes sobre las relaciones bilaterales entre México y Ecuador Es increíble, pero vayamos a ver Vamos a ver Una cosa tenemos clara que al final el que esté al mando de México tiene que defender México con lo que sea, con lo que venga, con lo que haya venido y al final pues es algo también que realmente espero ver, esperamos ver con el gobierno de Claudia Sinbaum y a ver cuáles son sus decisiones contra este acto que hizo Ecuador Habla en primer lugar de la soberanía de los pueblos Es decir, de que los pueblos tienen la decisión en sus manos de quién los gobierna Y la relación evidente entre los pueblos que deciden elegir a sus propios gobernantes Entonces vamos a tener una relación muy importante Y la otra, el rescate que hizo el presidente López Obrador, Debo Morales, la reivindico Y también reivindico esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador No, eso, a ver, eso coincido, coincido contigo Y que cómo es posible Eso es inaceptable El mismo 5 de abril, el día que Ecuador se atrevió a violar nuestra embajada La doctora Claudia Sheinbaum escribió esto, miren, ahí está la fecha La irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador En la defensa de nuestra soberanía Así que Defendiendo a México Del asalto que se hizo a nuestra embajada en Ecuador Y sin chistar, dijo, se rompen relaciones Porque a México se le defiende Una mujer que se está haciendo respetar parece, ¿sabes? Tiene buenos ovarios A mí me parece muy bien, ¿sabes? Una señora, señorita Pero como se ha puesto aquí en plan modo firme Obviamente que es lo que tiene que hacer Es su país Sí, una mujer que está llevando un país muy poderoso Un país muy grande donde hay mucha responsabilidad Y un país muy amado por su gente No puedes traicionar a tu gente si estás al mando ¿Sabes? Tu gente es la primera que sabe que hay que defender al país De momento sabemos que sí sigue pues con los mismos principios Del gobierno anterior de AMLO Pues de que sí, que va a seguir contra Ecuador, ¿no? Luchando y no va a hablar un debate de que sí vamos a hablar o no Hasta ahora es lo que dice, ¿no? Ecuador De México en Ecuador Lo dije en las redes sociales y lo he repetido Es completamente condenable ¿Ves? Viola todos los protocolos internacionales Y es una violación a la soberanía de nuestro país No tiene otro nombre Además vimos las escenas deleznables que ocurrieron en la embajada Es que es brutal Y aprovechamos también para felicitar a nuestro cuerpo diplomático Que actuó con una enorme valentía Hasta ahí Quien apruebe la violación de los tratados internacionales ¿Qué nombre tiene? Díganme ustedes Sí, Claudia Sheinbaum lleva a la presidencia ¿Cambiará algo en las relaciones de México con otros países? A ver, nosotros tenemos una constitución que establece cuáles son los principios De la relación de México con otros países, otras naciones, otros gobiernos y los pueblos Y el respeto juarista que defiende esa constitución siempre va a estar ahí Nosotros no tenemos política de intervencionismo Siempre de respeto Y al mismo tiempo una política que marcó la historia de México De solidaridad con la democracia y con el autoritarismo Por cierto, lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible Inconcebible Lo dice Ya no es nada ni que le pregunten México jugó un papel fundamental con la guerra civil española En donde muchísimas personas de América del Sur Vinieron a México y además permitieron el enriquecimiento cultural de México De una manera intelectual de manera muy importante en la academia Y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible ¿Habría roto usted las relaciones diplomáticas? Sí, por supuesto Por supuesto, de hecho lo pensé y cuando lo dijo el presidente dije que bueno ¿Y para un restablecimiento qué debería pasar? No, bueno, tiene que haber una sanción a lo que ocurre Porque si lo hace Ecuador lo puede hacer cualquier país Claro Y eso tiene que ser sancionado Es que tal cual es real O sea, perdonad por interrumpir pero es real O sea, no sé cómo se está tratando como si fuera nada Cuando realmente se está dando pie a que cada país del mundo pueda hacer lo que quiera Con las embajadas de los demás países Y al final en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Claudia Que es que se tienen que poner sanciones Aunque el día de mañana se llegue a un perdón Se perdonará pero no se olvidará ¿Me entiendes? O sea, no puede ser que se siga haciendo eso Y que se dé pie a que otros países lo hagan Entonces Ecuador necesita sanciones Y México va a seguir con sus sanciones Yo tengo un run run en la cabeza Y pienso que Yo creo que México Sea el lado que haya salido ganador ¿Sabes? No sé qué opinan ustedes sobre este tema Porque ya es más delicado Pero yo creo que En asunto México Defenderían Da igual de qué lado seas Extremo o no extremo Defenderían México ¿Sabes? Porque perdonar eso a Ecuador Que eso pase como si nada Entonces para ver un restablecimiento de esas relaciones Pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error Eso es Y además que el derecho de asilo También es pues un derecho internacional Y bueno Con quien sí hay buena relación Por parte de la doctora Claudia Sheinbaum A quien sí le tiene estimaciones Justamente a Rafael Correa Expresidente del Ecuador Miren esta imagen Del 18 de octubre del año 2021 Que se le entregaron las llaves de la ciudad Y se le recibió Se le recibió Bueno, se le integraron en 2019 Pero se le recibe bastante bien En la Ciudad de México Dice Recibió al expresidente de Ecuador Mashi Rafael Conversamos diversos temas Entre ellos Su presentación en la fil del Zócalo Sobre economía de América Latina Y cuando se le nombra huésped Distinguido es en 2019 Y ella también vuelve a escribir Es un honor, un privilegio, un orgullo Recibir al expresidente de Ecuador Rafael Correa Es usted un huésped distinguido de esta ciudad Así le decía Claudia Sheinbaum Reciente Rafael Correa Me vine unos minutos nada más Estoy en una reunión en este momento Con damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 Entonces tengo que regresar allá Pero les pedí un minuto allá A los compañeros que me esperan en la reunión Para decirle que es un verdadero placer Un orgullo Un honor Ser visitante distinguido De la Ciudad de México Sabe que En nuestro país estamos Emprendiendo una Transformación de fondo Una transformación verdadera En una nueva opción En un cambio Fundamental para nuestro país Que vivió durante 30 años Un proceso neoliberal Que disminuyó derechos Que volvió este país En una situación de una inseguridad En un baño de sangre En muchos sentidos Y que hoy desde abajo En una opción de paz En una opción de futuro En una opción humana En una opción de construcción de derechos Estamos levantando a nuestro país Y me toca Encabezarlo desde la Ciudad de México Y desde aquí estamos construyendo Una ciudad de derechos Una ciudad para todos Así que Bienvenido Esto decía la doctora Claudia Sheinbaum Allá en aquel lejano 2019 Cuando la construcción de la utopía Iniciaba Así recibía pues A Rafael Correa Y como ustedes pueden ver Con esa parte De la política ecuatoriana Hay buena relación Pero no con quien Mal gobierna actualmente El Ecuador El video que se Creo que A ver Puede tener buena relación Con Correa Pero al final Yo creo que si hubiera hecho Correa lo mismo Las relaciones se romperían De igual manera No El problema No es con Novoa como tal Yo creo que no había Un problema anterior Hasta que no ha hecho Lo que ha hecho Porque realmente Ha faltado Y van a dar Paquetes de ayuda nuevos Igual que a otros países Delatam Que necesitan Pero bueno Pues después de este acto Que ha roto todo Ha compartido ampliamente En redes sociales Muestra A la hora Presidenta electa Expresando su preocupación Por el asalto A Una embajada Y cuestionando La legitimidad De tales actos Este material Ha avivado El debate Sobre la actuación De Ecuador En este caso específico Así como sobre La importancia De respetar La soberanía Y la inviolabilidad Diplomática Eso es importantísimo Seinbaum En respuesta A este incidente Podría tener Implicaciones Significativas Para las relaciones Entre ambos países Y para el respeto De las normas Internacionales En materia diplomática Y lo hemos dicho Una, otra y otra vez El facho No hace caso ¿Qué cuesta Pedir disculpas A México? ¿Qué cuesta Coger y entregar A Jorge Glass El asilado De México? Es simple Es un capricho Del señor Novoa Capricho Recuerde Suscríbase ahora A nuestro Capricho Chicos De hecho Hay información Ya en los medios Que hemos visto Que la justicia Ecuatoriana Da la razón A Novoa O sea Que también La justicia Ecuatoriana Sigue apoyando El acto Que han hecho Sus propios paisanos Están agarrados ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero bueno Es que Si sabes No va a haber Ningún perdón En ningún momento Y yo creo Que ya A estas alturas Es muy tarde Para un perdón Totalmente Pero bueno Sabiendo cómo Es México Cómo son los mexicanos Es lo que he dicho antes Al final A lo mejor El día de mañana Se podría llegar A perdonar Pero no olvidar Lo que se ha hecho Y la manera En la que se ha hecho Habrán seguramente Consecuencias Opinen por favor También en los comentarios Sobre todo este caso Que se está haciendo Una bola grande Pero obviamente Pues ahora Habrá nueva presidenta A partir de octubre Es decir Pues podría cambiar La cosa Pero por lo que vemos Todo sigue pues En este sentido Contra Ecuador Sigue encaminado De la misma manera Que AMLO Chicos Si les gustó el vídeo Por favor Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!